Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo quiero contarles que estamos nada más y nada menos que en el norte de nuestro país estamos en donde pedro pablo en la taconga eso es la taconga la capital de las chuchucaras señoras y señores y bueno que venimos a hacer pedro pablo el hecho señores y señores es de que hoy vamos a hacerle subir pedro pablo en una chiva sabe que es una chiva no lo sé rica una cabrita de eso ha sido un animalito piensa que eso que qué tenemos atrás de nosotros qué será eso pedro pablo esto es una chiva esto se llama comúnmente una chiva se llama esto pero bueno para eso vamos a invitarle a la persona especial que nosotros tenemos al invitado especial así que en la taconga cuando viene a la taconga no puede dejar de visitar este humilde personaje y sobre todo nuestro gran amigo el tío que pega ese tío ken por acá por dios hola pedro pablo hola comino misu 7 a 3 cordiales de aquí desde la capital de las chucaras y a devorar pavimenta con la chiva si 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 hoy hoy nos comentaba tío bueno hemos venido por la invitación de tío ken nos comentaba que hoy día vamos a donde vamos a ir nos vamos a visitar la parroquia de san buenaventura nos vamos a empachar como un verdadero trailero comer bastante para devorar pavimenta aquí vamos a irnos a una porción la mínima de la porción para pedro pablo así que señoras y señores acompáñenos en nuestro vídeo vamos pedro pablo sube cuidado que es pesado tío vamos tío quién va a simular en el pavimenta vamos ahí vamos vamos sin ganar ¿Usted es la dura? Apenas ¿Apenas? ¿Usted es soltera o casada? Casada ¿Qué? Y le presento un buen gallo para usted No sé A ver, coméntenos ¿De qué están hechas las tortillas? ¿Cuál es la materia prima de sus tortillas? La materia prima de las tortillas ¿De qué nomás están hechas? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué tiempo ya llevan vendiendo a la gente? Tú dime Venga, venga, venga Estas tortillas son de maíz Ya Maíz Amarillo Ya Y está compuesto de agua, sal, queso y cebolla No te lo esperas Eso es todo lo que contiene la tortilla ¿Y la tortilla se come así, sencilla, sola o con qué? La tortilla usted le puede acompañar con chicha, con cola o con café Ah, caray Con lo que uno quiera Al fruto suyo Ah Ya, ya, ya Qué rico, eh A ver, pruebe, Pedro Pablo Si usted prueba, yo pruebo A ver Un poco de humato Soplano, Pedro Pablo Rápido, rápido No haces Este首 Movil Sopla sait Pedro Pablo Ahora le puedes cobrar ¿Noương lairas que estoy Soplando, papá También нужно que os pelabores Bueno Sí Dos horas después y como decimos en Zalaguro todavía sopla la señora claro pues si puede que ya no sopla ya tengo ochenta años todavía sopla Pedro Pablo venga para que sople usted regale unos ratitos para que sople vaya Pedro Pablo vamos a ver si Pedro Pablo sopla ahí pues en el cubo no creo coja de aquí así como le hace y sople sople duro duro Pedro Pablo no sabes que Pedro Pablo deja ahí se van a enfriar las tortillas y 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 aquí viene la prueba de la carne a ver si mmm calificación 100 sobre 10 100 y bueno señores y señores esto es visitarnos a buena aventura y 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 ¡Claro! ¿Está chévere? Chévere, bueno. ¿Qué tal comiste? Hoy comí bastante. ¿Llena la barriga o qué? No, me llamo a mi casa. Gracias, de verdad, tío. ¿Cómo va la experiencia con nosotros con Pedro Pablo? Ah, no, pues, encantado. Ya saben, gracias a ustedes, sobrinos, por visitar la capital de las Chuchucaras y compartir la tradición. Sobre todo, ayudar a la gente que necesita. Con la presencia del sobrino Pedro Pablo y Luis Su, bien querido, aquí en la presencia del sobrino Pedro Pablo, si podemos compartir un momento aquí con la colectividad. Así es que, a devorar pavimento y hoy devoramos un poco de adoquino. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, en verdad, la acogida a la gente de San Buenaventura, de verdad, gracias por ese cariño, por ese aprecio que nos tiene a todos y cada uno de nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video a ver dónde vamos a estar, Dios mío. Así que, chau, chau, cuídense mucho, chau, diga Pedro Pablo, chau, chau.